¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José Luis Montes y hoy vamos a hacer un nuevo video Un video totalmente distinto, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Espero pues les guste este video, si te gustó comenta y compártelo con todos tus amigos Hoy vamos a salir en Likras, a la calle, a ver cuántas miradas podemos cautivar Dale like ¿Qué onda bro? ¿Me estabas viendo? Hey hermano, ¿te gusta? ¿Te gustó? Ven ¿Qué pasó hermano? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta hermano? ¡Ven! 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 ¡Ven hermano! ¿Qué onda bro? ¿Qué pasó? ¿Quieres una foto? ¿No? ¿Seguro? ¿De verdad? ¿No? ¡Ven! 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 ¡No! ¡Sin pedo! ¡Ven! 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 ¡ bien amigos pues terminamos el video del día de hoy la verdad es que fue un video cortito vamos a ver como funciona a ver si les gusta y pues esperamos todos los comentarios para hacer más videos como este había gente que si se incomodaba incluso hubo personas que tuvimos que borrarles el rostro en el video porque si pidieron no salir pero pues aquí estamos echándole ganas y pues a darle con todo espero les haya gustado, compartanlo, suscríbanse al canal y vamos con todo, nos vemos el próximo lunes a cada instante en todo